Aprieta suave Que me gusta que me bailen suave, que me gusta Que me gusta que me bailen suave, que me gusta Apriétame suavecito, así como tú sabes Pa' bailarlo apriétadito, pa' bailarlo bien suave Que me gusta que me bailen suave, que me gusta Que me gusta que me bailen suave, que me gusta Que rico lo baila Juana, y lo baila despegao Que pa' bailarlo sabroso, mami, bailarlo bien apriétado Que me gusta que me bailen suave 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 Oye, mírale la linda, que me gusta que me bailen suave Que me gusta que me bailen suave Oye, que suave con suave, se sabe a más suave Que me gusta que me bailen suave Que me gusta que me bailen suave Suave mamá Suave mamá Suave mamá Suave mamá Suave mamá Suave mamá Que me gusta que me bailen suave Que cuando yo quiero no quiere Cuando ella quiere no quiero nada Que me gusta que me bailen suave Mami yo soy un tipo me lao Tengo los pollos o están por aquí por allá Que me gusta que me bailen suave And I think I'm going out of my head Wow Soave yeah Tengo yo Tengo yo Tengo yo Gracias por ver el video.